Este es el único DJ que no le tienda ni al Satanás El Maestro Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme Llantos por llantos, gotas por gotas, mis ilusiones se acabaron Llantos por llantos, gotas por gotas, mis ilusiones se acabaron Música En las palabras que te decía, toda mi vida te he prometido En las palabras que te decía, toda mi vida te he prometido Y ahora me dices con mucho de gusto, que mi cariño no vale nada Cuando me vayas solo te pido, que no me borres de tu memoria Cuando me vayas solo te pido, que no me borres de tu memoria Por el juecido si quiero mía, tu fiel amante cariñito Por el juecido si quiero mía, tu fiel amante amorcito Una paloma sobre la rama, abre su pico para cantar Una paloma sobre la rama, abre su pico para cantar La rama tiembla con quien dice, ay tu no sabes lo que es amar La rama tiembla con quien dice, ay tu no sabes lo que es amar Música Yo te he querido, yo te he amado, tu no has sabido corresponderme Música Yo te he querido, yo te he amado, tu no has sabido corresponderme Música Llantos por llantos, botas por botas, mis ilusiones se acabaron Llantos por llantos, botas por botas, mis ilusiones se acabaron Música No dejes, no dejes, no dejes, no dejes, no dejes Que yo te mire, no escuches, no escuches, no escuches, no escuches Cuando te hables, no dejes, no dejes, no dejes, no dejes Que yo te mire, no escuches, no escuches, no escuches, no escuches Cuando te hables Música No podrías más vivir Porque de mí te vas a enamorar Y tú sin mí no podrías más vivir No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches Cuando te hables No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches Cuando te hables El más peligroso El salvo en el final Entre licor y licor Pero no sé tu nombre Quisiera olvidarte Pero más de recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Música Dale, mamá A los bosques me interno llevan A llorar mi soledad A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Música ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvide el mal que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás ¡Gracias! 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 Música Amor, amor de mi vida No sé por dónde andarás Yo te amaré más que antes Cuando te vuelva a encontrar Amor, amor de mi vida No sé por dónde andarás Yo te amaré más que antes Cuando te vuelva a encontrar Chufa de la plata Recuerdo aquellos días Cuando feliz me decías Que tu corazón Que tu corazón y el mío Nunca jamás Cuando te vuelva a encontrar Amor, amor de mi vida No sé por dónde andarás Yo te amaré más que antes Cuando te vuelva a encontrar Todos mis movimientos Están fríamente calculados Música ¡Ajo! ¡Agua! Cholito de ojitos verdes Cholito de ojitos verdes Corazón de ají morado Corazón de ají morado Música ¿Cómo estás queriendo a otra? ¿Cómo estás queriendo a otra? Siendo yo tu enamorada Siendo yo tu enamorada Música No quiero hombre casado No quiero hombre casado No quiero ser su querida No quiero ser su querida Música No me gusta esta jugada No me gusta esta jugada Puedes saber su querida Puedes saber su querida Un saludo especial para el sonido barrio latino Hermanos, ruiz y familia Allá en México, Distrito Federal Con mucho amor Música 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 Verás que he sido tu aborrecida Verás que muero lejos de ti Verás que he sido tu aborrecida Verás que muero lejos de ti Música Música Tu amor bonito me hace llorar Solo de muerta te de olvidar Tu amor bonito me hace llorar Solo de muerta te de olvidar Verás que he sido tu aborrecida Verás que muero lejos de ti Verás que he sido tu aborrecida Verás que muero lejos de ti Música Cabando hondó me hace llorar Visando duro me hace llorar Verás que he sido tu aborrecida Verás que muero lejos de ti Verás que he sido tu aborrecida Verás que muero lejos de ti Negrito déjate ver de la cabeza los pies Negrito déjate ver de la cabeza los pies Déjame que yo te mire aunque sea la última vez Déjame que yo te mire aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y que yo era tu mujer Soñé que tú me querías y que yo era tu mujer ¡Chúpate la rata! Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás El más peligroso Querer te fue mi castigo, amarte fue maldición Ingrato lo despreciaste a mi pobre corazón Ingrato lo despreciaste a mi pobre corazón Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí No, 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 no Te vas a enamorar Y tú sin mí No podrías más vivir Porque de mí Te vas a enamorar Y tú sin mí No podrías más vivir No dejes, no dejes, no dejes, no dejes Que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches Cuando te hables No dejes, no dejes, no dejes, no dejes Que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches Cuando te hables Es el momento DJ Mezclas el vino Música Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Este es el único DJ que no le tiembla ni al Satanás ¡Dale mamá! DJ, DJ El Maestro